La calzada González Gallo, así la conocíamos, y aquí es la casa de Honda González Gallo. Si requiere de más informes, 33, 44 mil el teléfono. Porque te mereces lo mejor. Ven y aprovecha nuestra tasa fija anual del 12.99 que tenemos actualmente con un enganche. La agencia Honda más cercana. No lo pienses más. Ven y conoce la nueva gama de modelos 2010. Y es Honda en Honda González Gallo. Los mejores planes de financiamiento para que inviertas bien tu dinero. Iniciamos en la sección de seminuevos de Honda González Gallo con Iris, que nos presenta este Nisantidad. Este es el Amos. Y ahora para vacaciones. Sí, ahí vienen las vacaciones grandes de la familia. Esta Honda Pilot es la EXL modelo 2008 color blanco. Y ahora tenemos para ti toda la línea Chevrolet. Porque se llevaron Civic y se llevaron Fits Honda González Gallo. Y ahora, ah, ya te veo en este AVEO AUTOMATICO 2009 Chevrolet. Casa de Honda González Gallo. Sí, agradecemos la preferencia de grupo. Gracias. Gracias.